A 4 minutos pasados de juego de esta primera etapa, viene el centro, es bueno el centro, queda allí la pelota, cabezazo, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL El Atlético le quedó la pelota, le quedó, le quedó a Teo, Teo, Teo Teo, 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 le quedó Mancita dentro del área después del cabezazo Lo gana, lo gana el Atlético Terminó y se terminó los 20 clavados Ha ganado el Atlético señores, 1 a 0 Aprovechó la que estuvo el Atlético Brochera, fue Boalati a buscar el cabezazo Juárez con el centro cerrado, cabezazo, gol GOOOOOOOL 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 Solo este, cabezazo impecable Para que llegue el primero, lo gana Belgrano, 1 a 0 Le dio nomás Basualdo De cabeza devuelvele más tiempo, ha ganado Belgrano Ha ganado Belgrano señores, 1 a 0 Empata la serie, ahora la cosa está a 3 puntos contra 3 puntos con... Largo allí, largo allí, vati va Hay que ir a aguantar Polanco, buena eh Polanco que mete el pase... Gol, 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 del Atlético, pase perfecto de Polanco Para que vaya quien no alcanza, a ver, mirá, el sol no alcanza, a ver, la ultra del gol Lo gana, lo gana el Atlético, 12 minutos pasados de juego Por 1 a 0, por 1 a 0, el Canario llega y encuentra el primero ¿Me parece que es el 10, Favro? No El 11 por el... Frede Frede, entonces... ¿Cuáles? Frede puso... El 1 a 0, lo gana el Canario Sí Porque siempre sabemos bien el centro, sabemos lo que trabajan Pérez con el rebote Gol ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! El Atlético Quedó allí la pelota, una cara mala La aprovechó el número 11, nuevamente Nuevamente Anota el 11 Otra vez Jonás Otra vez Frede Para que Atlético ponga 2 a 0 En 10 minutos de juego desde el segundo tiempo Va Jeremia Jeremia para darle Jeremia para darle Viene el remate ¡GOL! 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 22 de juego de este segundo tiempo Se pone partido La cosa está 2 a 1 ahora 26 y medio Ha ganado el Atlético 2 a 1 En un partido con un final intenso Lo ganó el Atlético 2 a 1 Aquí El centro Viene el centro Es bueno el centro El arquero Ludoña Quedó allí la pelota Cabezazo Otra vez Ludoña ¡GOL! 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 ¡Belgrano! ¡Cabezazo del goleador! Bruno Bruno Villarreal Pone Belgrano 1 Atlético 0 El goleador El número 9 Villarreal Real, perdón Bruno Para poner las cosas 1 a 0 En 8 de juego de este primer tiempo Lo van a apretar Y lo comieron Lo comieron Se viene Belgrano Se viene Belgrano El centro El rival Al arco Gol ¡GOL! Bruno ¡GOL! ¡GOL! De Belgrano Otra vez El goleador intratable Bruno Bruno Villarreal El goleador celeste El tanque Lo apresionó La fue a buscar Que centro Le dio al arco Lo gana Belgrano Los 25 de juego De este primer tiempo Por 2 Por 2 Bruno Villarreal El nombre del gol Le va a dar Toñato Estefano Para darle Toñato Que le dio Con la doble Buena A este El arquero Gol ¡GOL! 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 Del Atlético Apareció Jular En el rebote En una pelota Brava De Toñato Le picó Al arquero Sobrero En el rebote No perdonó Jular Lo descuenta Ahora el Atlético Señora 2 a 1 Está la partida Atlético Entonces se viene Atlético De nuevo Va a venir Atlético Con la pelota Veremos Va a venir el centro Y salió al arco ¡GOL! 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 Carneros Un centro Que le salió Al arco La clavó ¡Lo empata! ¡Lo empata! El canario Ahora 23 de juego Golazo De Nicolás Carrera 2 a 2 Estaba Se fue la pelota No hay más tiempo 33 Se ha terminado Habrá penales Aquí Arco Van Para el sorteo Sorelo Vestido de verde Medgrana Va a pensar Pateando Me parece Atlético Veremos Luzvenia, Villarreal Luzvenia, Villarreal que va, gol, gol, partido del grano, cara a cara, con Zorello, se lo mueve Zorello, Toñato, Toñato que va, gol, gol, el Atlético, la pelota por un lado, la arquera por el otro acá se apaga allí Luzvenia, que lo mira, no se mueve Luzvenia, lo mira nomás allí, Pacheco, 1 a 1, segundo penal de Belgrana, Pacheco, Pacheco que va, atajó Luzvenia, atajó Luciano Luzvenia, adivinó la arquera del Atlético, se quedó con la pelota a la pelota el 10 la acomoda por este lado está Zorello allí para darle el 10, Romero cara a cara con Zorello, segundo penal de Atlético, Romero que va, atajó Zorello, el mismo palo atajó Zorello, la cosa está empatada va a agarrar la pelota, allí va Enzo tercer penal de Belgrano, 1 a 1 ambos, erraron 1 arrancó pateando Belgrano, recordemos allí va, se mueve allí Luzvenia Enzo recto va, suave, veremos o no se le mueve la pelota vuelve a acomodar va Enzo Sosa cara a cara con Luzvenia Sosa que va, Sosa que va viene el remate, gol 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 Belgrano, calidad de Sosa Lobera cuánta tensión en este partido señores tendremos finalistas, esperaremos hasta la Juvenil veremos Lobera el zurdo que va, se le mueve Zorella va a ir Lobera tercer penal, 2 a 1 arriba, está Belgrano Lobera que va gol 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 del Atlético bien, contra el palo acomoda la pelota Vaca por el otro lado ahí está Luzvenia allí cuarto penal, 2 a 2 cuarto penal de Belgrana va a ir Vaca que va Vaca que va gol de Belgrano 3 a 2 arriba está Zorella que ya tapó una acomoda Vaya Salazar el número 3 cuarto penal para el Atlético 3 a 2 arriba Belgrano está obligado a hacerla va a ir Salazar que va gol del Atlético 3 a 3 el número 11 quinto penal cara a cara con Luzvenia que se empieza a mover Juárez que va cara a cara con Luzvenia quinto penal Juárez que va Juárez que va oh oh Belgrano allí está Zorella allí está Toledo que la acomoda va el zurdo quinto penal 4 a 3 Zorella se quiere convertir en figura no el Atlético 4 a 4 la cosa está empatada una y una el número 13 va en Belgrano Ramírez uy perdón Ramírez Ramírez cara a cara con Luzvenia sexto penal 4 a 4 Ramírez mano en la cintura lo mira se toma la carrera Ramírez oh arriba la clavó en el ángulo Ramírez había adivinado Luzvenia no pudo llegar 5 a 3 5 a 4 perdón está Castellani abre las manos Zorella obligado a hacerlo el Atlético 5 a 4 está más Castellani 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 que va oh oh del Atlético 5 a 5 5 a 5 estamos Pascal que agarra la pelota Tremendo Tremendo cierre que tenemos prejuvenil Atlético quiere ser finalista Belgrano quiere hacer esperar la definición Pascal cara a cara Luzvenia Pascal Luzvenia Pascal atajó Luzvenia atajó Luzvenia atajó Luzvenia va a patear Luzvenia bueno 5 a 5 digo Reina Reina para darle cara está obligado a atajar Luzvenia Reina que va del Atlético finalista Reina le da el pase a la final el Canario está en la final Atlético lo gana por los penales 6 a 5 el Canario llega por primera vez en su historia el Atlético final Luzvenia el héroe para cerrar allí Reina Atlético está en la final señores Atlético está en la final jugador no cambiaron el nombre ahora hay razón 4 no lo quedo puse los logos pero no puse los nombres no, no que me quedo los nombres pero lo quedo no lo quedo no lo quedo no lo quedo no lo quedo ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Mati, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!